Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arremota, baby, me tienes loco, loco, tú me encantas y es que no te hagas, y si tú y ella estamos aquí. Hey DJ, bajo la música. No querés sabroso, no lo puedo. Si muertos y me han hecho bailes, no miro. Solo contigo tu león. Hey DJ, bajo la música. No querés sabroso, no lo puedo. No querés sabroso, no lo puedo. Sí muertos y me han hecho bailes, no miro. Solo contigo tu león. Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo Que en ti ya lo repito otra vez, pa' volar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo Que en ti ya lo repito otra vez, pa' volar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo Que en ti ya lo repito otra vez, pa' volar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando, tu cuerpo me va seduciendo Que en ti ya lo repito otra vez, pa' volar contigo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!